Mami que hoy estás de suerte Quiero cantar esta noche mi cuarto contigo Hago un baile privado que lo que quiero es darte castigo Hey, ven súbete Y pon esa larga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby Tonto ese culo a brincar Pelo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Hey A de man this attack Yeah, a de man this attack Demand me carryin' pa' your body, make your beard in a grand this attack Make your pussy sing like song, get wet like pan this attack Yeah, that's me Make your get pa' your knee back, sit na' de van this attack Skinny, old, any time you see me Pack up your body, yeah, say this up to me, me know so you ready for me This attack is the吐 the heart of the wisdom of the spirit 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 of God This attack you just might be un että be sure to meРoris on this attack